Fue director y representante de la ONU en Senegal y en muchos otros países por 20 años. Entonces sabe lo que está hablando desde adentro y nos va, y ha sido nombrado entre los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo. Su conferencia Ataque frontal al occidente nos va a ilustrar sobre el intento que tiene esa intención clara de esos organismos supranacionales, de que los estados entreguen su autonomía de las facultades, digamos de autonomía propias de cada estado soberano, se cedan ante los organismos supranacionales con las implicaciones de riesgo que esto implica para la pérdida de libertades de los estados y de sus habitantes. Omar, bienvenido. Realmente, qué dicha poderte oír. Ya es nuestra última conferencia, entonces te dejo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la organización del evento, por lo ilustrativo que ha sido el día. Yo soy el último, pero he sido un alumno también durante el día y he aprendido mucho. Bueno, ahora yo creo que me gustaría soportar algunas cosas y también en el espíritu de cerrar todo este tema del globalismo, voy a mencionar otros asuntos relacionados como la China rápidamente, el crimen transnacional organizado que nos toca a nosotros, que desafortunadamente está muy vinculado con el globalismo también, pero quería subrayar primero que todo una cosa. Hemos escuchado obviamente unas conferencias espléndidas, pero esto ya está pasando y eso ya lo han dicho varios, pero yo quiero subrayar, esto ya está pasando. Además, esto está pasando a una velocidad bárbara y sobre todo, como mencionaron también varios de los expositores a raíz de esta pandemia, venga de donde venga. Está pasando porque ya estamos interconectados permanentemente, fijados en esos teléfonos celulares, haciendo pedidos, pidiendo un Uber, hablando por WhatsApp, etc. Ya nuestra vida va en ese camino, o sea que no lo veamos muy lejano, al contrario, de lejano no tiene nada. Estamos al principio de este proceso y si lo estamos viviendo cada vez más. Lo otro que quería mencionar era la incredulidad, como mencionaba Miklos ahora, la incredulidad de muchos. Yo he tenido que lidiar mucho con la incredulidad. Desde que escribí mi primer libro, El Plan Maestro, sobre la presencia de Irán y Hezbollah en América Latina, cuando me hablaban de teorías de conspiración, ¿no es cierto? Ahora vemos que están muy presentes. Hace tres años cuando hablaba de Soros, ahora vemos que está muy presente. Es la incredulidad la que juega a favor de ellos y creo que fue Javier el que mencionó que antes de la elección de Trump, muchos nos habíamos referido a este conglomerado de capitalistas que se oponía a Trump. Todo el mundo decía teorías de conspiración. Una semana después de que Biden se toma posesión, lo publica la propia revista Times. Entonces, cada quien decide si quiere creer o no. Pero yo he tratado en esta presentación que voy a hacer de incluir datos, fuentes. Y si en algunos casos no estamos al tanto, es porque en América Latina miramos mucho hacia adentro y muy poco hacia afuera por muchas razones, entre ellas nuestra posición geográfica, nuestra homogeneidad cultural y muchas otras. Entonces, si me permites, voy a poner la presentación y voy a ir relativamente rápido porque sé que hay mucho camino por recorrer. Pero espero tocar esos temas como me pidió Ángela también que tratara de alguna manera de envolver todo lo que ha. No puedo ir en el detalle de los demás, obviamente, de esos temas respectivos, pero de envolver lo que ha pasado hoy durante el día. Bueno, la agenda globalista es vasta, como han visto. Es una agenda con muchos capítulos, con muchos colores, de muchos olores. Es muy, muy, muy compleja y muy difícil de explicar, inclusive en un día entero como el de hoy y con tan buenos expositores. Antes de comenzar, yo quiero enfatizar lo que primero hago en todas mis presentaciones y es que estamos en la era de la información. Que diferencia, por ejemplo, de la revolución industrial, donde efectivamente hubo unos cambios monumentales a la manera en que vivíamos. Cuando hablamos de información estamos hablando de nuestras mentes y del ser humano y yo no puedo ser más explícito que lo que fue Miklos en ese sentido, de las posibilidades de transhumanismo, etc. Estamos bombardeados permanentemente por información. Irónicamente, lo que se esperaba de esta era la información, era una democratización de la misma. Y lo que hemos visto, al contrario, es censura, sesgo y sobre todo lo que vamos a ver ahora, que son monopopios. ¿Por qué menciono esto? Esa cantidad de datos que estamos recibiendo permanentemente, como digo, son difíciles de digerir y además están siendo manipulados desde su origen. Y hay que tener en cuenta que la información es sobre la base de la información que cada uno de nosotros, jóvenes, viejos, gordos, flacos o de izquierda o de derecha, forjamos nuestras opiniones. Y en esta era de la información hay ciertas imperfecciones, si se puede decir en términos económicos, como la imperfección del mercado, pues sí, una imperfección muy grande del mercado de información. Y tenemos datos como el hecho de que en 1983 50 compañías poseían 90% de los medios de comunicación. Hoy por hoy son seis compañías las que poseen 90% y subrayo 90% de los medios de comunicación. Esto es de suprema importancia. Es el punto de partida, ¿cierto? Todo lo que han dicho los expositores anteriores, el punto de partida para saber si estamos hablando de conspiraciones o no, es informarse. Y cuando esta información está monopolizada por algunas corporaciones, ¿cierto? Y como vemos ahí, muchos encontrarán en este slide canales y radios y otros que les son familiares. Entonces, ya explicó Miklos el hecho de que a través de todo este andamiaje de medios de comunicación, pues se vehiculan los mensajes que tienen que ver con el gran reseteo, con el nuevo orden mundial, con la Agenda 2030, como lo quieran llamar. Y en este sentido es de gran importancia también entender para muchos la prensa del pasado, la que leíamos cuando pasaban, como decía Miklos Tierra de Gigantes y Star Trek, ¿no es cierto? Esa prensa en la cual confiábamos ciegamente y que nos decía todo, ha cambiado, ¿no es cierto? Porque el mundo ha cambiado durante los últimos 30 años, 40 años de manera radical, especialmente después de la Guerra Fría. Y hoy vemos diarios grandes medios, ¿no es cierto? Y los principales en muchos países que han tomado partido, y han tomado partido sin duda alguna hacia las orientaciones del movimiento globalista. Esto lo digo porque mucha gente puede después de esta exposición decir, bueno, voy a consultar. Y van a encontrar cantidad de pasajes donde se menciona el hecho de que esto y aquello es una teoría de conspiración, ¿no es cierto? Lo niegan, Reuters está incluida, inclusive estoy buscando sobre el gran reseteo. Hay que entender que AFP, Reuters, AP, ¿no es cierto? Associated Press, son también parte de esta gran arquitectura mediática globalista. Entonces, de aquí quiero pasar al tema de los nuevos órdenes mundiales. Después de ese splash amarillo de la Segunda Revolución Industrial, hubo un cambio en el orden mundial y se llamó Nuevo Orden Mundial. Después de la Primera Guerra hubo un cambio en el Nuevo Orden Mundial. Después de la Segunda Guerra hubo un cambio. Después de la Guerra... Nuevos órdenes mundiales los ha habido desde el principio de la historia. Ahora, el nuevo orden mundial al cual nos referimos ahora, que está tratando de establecer el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, etc. Comenzó realmente en su concepción, como mencionó, creo que fue Javier, hace ya más de dos décadas. Es importante ubicarnos porque América Latina, en particular, tiende a ubicarse en los paradigmas del pasado, del siglo pasado. Todavía hablamos del imperialismo y yanquis. Pues los yanquis ya siguen siendo un imperio, pero ahora están dos chinos, hay otros imperios, hay multipolaridad. Y no parecemos actualizarnos, digo yo, por esa ausencia de lo que está pasando por fuera de nuestras fronteras. ¿Qué ha pasado en estos últimos 30 años? Pues muchísimas cosas. Se cae el muro de Berlín. En el 2001 teníamos las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Se crea un nuevo paradigma entre Occidente y el Islam radical. En el 2005 entra Irán, América Latina. Rusia se convierte en una de las mayores economías, se convierte en economía capitalista. China crece y ya nos alejamos de esos dos grandes bloques de la línea azul que ven ahí, que eran Unión Soviética y Occidente, donde básicamente las ideologías también estaban bien demarcadas, ¿no es cierto? Ahora tenemos un revuelto y como yo siempre menciono y desde mi primer libro, las capas tectónicas de ese temblor que hubo cuando cayó el muro de Berlín, se siguen reajustando y ese reajuste parece apuntar precisamente a este nuevo orden que proponen las élites globales. Nos exponemos entonces a dos fenómenos en realidad. Uno, a esa lucha entre el Estado-Nación y el gobierno global, ¿no es cierto? El concepto al globalismo, que varios han mencionado, no sé cuántos de los que están escuchando hayan escuchado el concepto del globalismo básico, pero claramente es un concepto que está ganando, que se ha ganado enorme terreno durante las últimas décadas y sobre todo los últimos años. Por otro lado tenemos a la China, ¿no es cierto? Y se encuentran ellos dos en ese World Economic Forum en Davos. Uno de los principales invitados al Foro Económico Mundial de enero fue Xi Jinping, como fue el invitado de honor. Y se articula así en el World Economic Forum esa lucha por el poder que seguramente tendrá matices tanto rojos de la China como de este experimento que están haciendo con el globalismo, con la tecnocracia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos ese Estado-Nación luchando contra un gobierno global. Miremos qué es lo que proponen. El Estado-Nación es lo que conocemos, nuestra soberanía como países, fronteras nacionales delimitadas, libertad económica entre países, culturas nacionales, libertad de religión, libre comercio entre naciones, desbloqueación e inmigración controlada, etcétera. El globalismo, y esto de manera muy simplista, es mucho más complejo, propones el gobierno global, fronteras abiertas, lo estamos viendo, economía global centralizada, inclusive la llaman el stakeholder economy, o la economía de las partes interesadas, que es básicamente una economía del tipo marxista a través de la andamia de tecnocrático. Una sola cultura global, de ahí que esa bandera de la clavada ahora, ¿no es cierto? Y de usted también ese multiculturalismo, que también están empujando tanto. Las religiones obviamente no caben en este esquema, más control ciudadano, migración ilimitada. Y de suma importancia mencionar que hay nuevos actores, que ya los gobiernos no son los que deciden. Y si deciden, pues no deciden del todo. Hay nuevos actores, y ya los han mencionado varios de los expositores, sobre todo las corporaciones multinacionales. Estas corporaciones tienen capilaridad hasta el último rincón del planeta. Tienen presupuestos, como mencionó Miquel, enormes, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver una diapositiva de cuatro empresas juntas que tienen dos veces el PIB del Brasil, por ejemplo. Y también los organismos no gubernamentales, que pasaron de ser esos organismos auxiliares del pasado, que ayudaban a la ONU, y ayudaban inclusive a los gobiernos, a llenar huecos, ¿no es cierto?, de gobernanza, etcétera, etcétera. Hoy en día son tan grandes o más grandes que algunas agencias de las Naciones Unidas. Las corporaciones multinacionales son dueñas de dos terceras partes del mundo, por no decir de todo. Representan 33% de la producción mundial y el 66% del comercio mundial. Dos terceras partes del comercio mundial. Eso es tener mucho poder, y como le digo, a través de la tecnología, mucho control también. Vemos las más grandes, obviamente. Amazon, en el lado del Big Tech, Facebook, Twitter, Google, enorme, 90% del tráfico de redes pasa por Google, y otras más familiares, como Coca-Cola, etcétera. Mastercard, que juega un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con el World Economic Forum y el gran reseteo. Ellos son los que tienen gran parte del poder ahora, por no decir la mayor parte del poder. Y dentro de la repartición de riqueza del mundo de las últimas décadas, hemos visto el surgimiento de fortunas que son incalculables, ¿no es cierto? Y mucho más grandes que las de muchos países. Aquí vemos, entre Amazon, Alphabet, Facebook y Apple, tienen 12 veces el PIB de un país como Colombia, 4 el de México, 2 veces el PIB del Brasil, lo que le llaman el de Trillion Club, el club del trillón, entre todos suman 4.7 trillones de dólares. Este es el tamaño del poder contra el cual nos explotamos. Y se dicen, bueno, entonces, pero globalismo, esa es una de las que han llegado a decir que el globalismo es una teoría de conspiración. Entonces hay que mostrarles, sobre todo en América Latina, ¿por qué no estamos enterados? Pues porque miramos hacia adentro. Hay un parroquialismo excesivo. El globalismo versus el nacionalismo está siendo discutido en universidades, en foros, en prensa, desde hace más de dos décadas. El hecho de que nos enteremos ahora es cuestión de falta de curiosidad. Grandes personajes involucrados, Barack Obama, uno de los grandes promotores del globalismo, y este globalismo fue interrumpido porque el proyecto comenzó antes, precisamente por el gobierno de Donald Trump. De ahí que se hayan aliado para poder sacarlo del camino y continuar como lo están haciendo ahora bajo el gobierno. El globalismo ha sido discutido a cabalidad, sobre todo en el World Economic Forum, que yo considero que es el motor del globalismo a través de todos esos mecanismos del gran receteo que explicó también Javier al principio del día. ¿Y qué componente tiene extremadamente incómodo? Pues obviamente acabar con cualquier sociedad es incómodo. Pero de alguna manera para reconstruir, o lo que llaman ellos Build Back Better, reconstruir mejor, quieren destruir todo lo que existe. Y se están básicamente ensañando contra la sociedad occidental, y eso lo hemos visto. Alguien mencionó el hecho de que acabar con Estados Unidos era acabar con la sociedad occidental, y han hecho muchísimo progreso. Todos los símbolos, ¿no es cierto?, patrios, todo lo que tiene que ver con la historia, están tratando de cancelar la cultura y la historia, los símbolos religiosos, etc., están siendo permanentemente atacados a través de la prensa, ¿no es cierto?, que es una aliada, y a través, y en este caso el propio gobierno está trabajando de la mano de la prensa en el caso de los Estados Unidos. Vemos fenómenos que ya mencionaron como el de Black Lives Matter, cuyas directoras mismas expresaron su orientación marxista, ellos están al frente de esta disolución de la familia que han mencionado tanto, Antifa, también grupos de izquierda, y sin duda alguna una infiltración de este paralelo que creo que fue Pedro el que mencionó entre izquierda internacional y globalismo, paralelo, ¿no?, casi integración, diría yo. Por otro lado, los ataques a la policía, ¿no es cierto?, en Estados Unidos salió el Defund the Police, quitarle los fondos a la policía, ¿qué está pasando en Colombia?, ¿qué es lo que hacen los medios?, enfocarse en la violencia policial, esconder, como en el caso de Estados Unidos lo que pasó con Black Lives Matter o Antifa, ¿no es cierto?, y obviamente desestructurar, ¿no es cierto?, ese orden que existía, donde hay fuerzas del orden, ¿no es cierto?, donde hay una necesidad mínima de seguridad y su intervención, y pintarlos de una manera que básicamente cuestione la autoridad y cuestione, ¿sí?, el papel del Estado en términos de control social. Y lo vemos en todas, lo vimos en Chile, lo vimos acá, acá vemos como sin intensidad diferente, obviamente. Uno que ha sufrido muchísimo es el cristianismo y desafortunadamente uno de los actores del globalismo a través de su encíclica Fratelli Tutti es el propio Papa Francisco. Ahora sí hablemos del multilateralismo, un tema muy, muy complejo. Yo trabajé 20 años con las Naciones Unidas en África, en Oriente Medio, y vi muy de cerca las entrañas de la gobernanza de las Naciones Unidas como secretario de la Junta, subsecretario de la Junta en Roma, en Italia, durante algunos años. Vi cómo funcionaba en el campo, vi cómo funcionaba en las sedes, etcétera. Y los cuestionamientos desde hace mucho tiempo son legítimos, ¿no es cierto?, la gran burocracia de las Naciones Unidas, la necesidad de reforma, el hecho de que es anacrónica en términos de su composición porque las Naciones Unidas fueron creadas en el periodo de posguerra, tanto como lo fue la Sociedad de Naciones, creo que tengo una, sí, pongámoslo acá en perspectiva. El primer ensayo multilateral fue después de la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de Naciones o The League of Nations, propuesta por Francia, Inglaterra y Estados Unidos por el presidente Woodrow Wilson y fracasó, fracasó, aunque sirvió de huella para construir las Naciones Unidas que vinieran después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué fracasó? Porque su propósito principal era evitar otra guerra y llegó la Segunda Guerra Mundial. Se crean las Naciones Unidas y se crea un Consejo de Seguridad compuesto por los que ganaron en la Segunda Guerra Mundial. Pasa todo ese periodo de la Guerra Fría y seguimos con las mismas Naciones Unidas. Pasa el año 2000, llegamos al 2021 y seguimos con un Consejo de Seguridad calcado sobre el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí que, obviamente, no están representados los perdedores, grandes potencias económicas como Alemania, Japón e Italia, los principales, obviamente. Entonces, hay críticas en ese sentido, esfuerzos de reforma. Yo vi los esfuerzos de reforma realmente muy, muy paquidérmicos y todavía están anunciando que van a cambiar, etcétera. Ese sistema multilateral funcionó muy bien en esa época de posguerra y hasta finales del siglo pasado. Ahí se empezó a desestructurar precisamente con la caída del Muro de Berlín. Y fue un sistema realmente creado por Occidente. Las instituciones de Bretton Woods, la creación de las Naciones Unidas, el GATT, que fue la anterior a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, fueron instituciones realmente promovidas por los Estados Unidos y celebraron cosas, ¿no es cierto? Entonces se han logrado cosas. Hubo un multilateralismo relativamente sano durante un tiempo, aunque sano desde el punto de vista de Occidente. Tal vez otros países de Oriente como la China y Rusia no estaban tan contentos con el arreglo. Pero ahí vemos que la pobreza, por ejemplo, mundial cayó entre muchos otros logros. Y como les digo, todo esto no hubiera podido existir el siglo pasado si no fuera por esos Estados Unidos, Estados Unidos de Reagan, etcétera, que sostenían el andamiaje multilateral con cierto excepcionalismo, ¿no es cierto? Al fin y al cabo no era el gran poder y para ciertas cosas no suscribían, pero sin ellos no se hubiera podido dar el nacimiento de muchos de estos organismos multilaterales. Además, con la caída del muro de Berlín surge también China, ¿no es cierto? Y su crecimiento que vamos a ver ahora vertiginoso. Rusia, ¿no es cierto? Que es la antigua no soviética que todavía posee armas nucleares y que hoy en día está en una encrucijada muy grande porque está siendo atacada de frente por el globalismo. Y todo esto obviamente afectó ese deseo que se tenía de posguerra de tener un nuevo orden mundial en el que ninguna nación primara. Y lo que vemos hoy en día es que hay un encuentro de intereses entre los Estados Unidos y la China sobre todo y de otros intereses que hacen parte de ese mundo multipolar un poco subsidiario a estos dos grandes poderes y una organización bastante desestructurada desde el punto de vista político. Cuando uno habla de la ONU se piensa no en Kofi Annan o en Antonio Guterres o en Michelle Bachelet, etc. Yo primero quiero mencionar que la ONU son más de 40.000 personas, todo tipo de agencias que se ocupan de todo tipo y fondos que se ocupan de todo tipo de temas, que ha habido contribuciones sustanciales en el pasado y creo que meter a todo el mundo en la misma canasta no es adecuado. Lo que sí es cierto es que en los niveles ejecutivos de la ONU se están tomando decisiones que tienen que ser básicamente obedecidas o seguidas por todos los funcionarios o lineamientos de políticas que se dan a nivel de las juntas ejecutivas y en las juntas con los representantes de los diferentes países y es a ese nivel realmente que se están dando estos cambios y obviamente es ese nivel que importa. Simplemente quiero mencionar que la ONU no es solo esa oficina que está en la esquina cerca de su casa la ONU son operaciones de emergencia son operaciones humanitarias personalmente estuve en Somalia en Sudán en Irak ¿no es cierto? donde vi y perdí amigos ¿no es cierto? en operaciones humanitarias o sea que no hay que pintar todo con una sola brocha ahora desafortunadamente como todo cambió como vimos en esa línea de tiempo también cambió la organización y estas organizaciones dependen de los intereses que se persiguen por parte de los que donan en general la ONU había sido financiada sobre todo por países más que todos los Estados Unidos también teníamos muchos los países nórdicos Unión Europea etcétera pero ha habido una creciente participación de ONGs y estas ONGs tienen por detrás estas grandes corporaciones multinacionales ahí vemos al Bill & Melinda Gates Foundation que ahora vamos a ver cuánto participa en la OMS el Open Society Foundation que está por todas partes en todas las agencias Human Rights Watch bueno etcétera y ven a la derecha el gráfico de cuán tú ha crecido la relevancia de los non-state actors o los actores no estatales durante los últimos años y eso ha seguido creciendo obviamente aquí ven por ejemplo la participación del Bill & Melinda Gates Foundation en la OMS es el segundo es el segundo más que varios países más que Japón no es cierto y esto es un interés en principio filantropía pero acuérdense que detrás del Bill & Melinda Gates Foundation está nada más y nada menos que Microsoft solamente para mencionar uno de los negocios no sé cuántos negocios más tendrá el señor Gates el hecho es que la orientación actual es sin duda alguna pro globalista y es la plataforma que se está utilizando para vehicular todos esos objetivos del World Economic Forum donde está el verdadero poder el Foro Económico Mundial de Davos ahí ven una frase del propio Antonio Guterres antiguo líder de izquierda también en el que batalla contra el nacionalismo y el populismo que es lo que representaba para muchos esto son etiquetas obviamente Trump Orbán Bolsonaro etcétera cualquier líder que se opone a los lineamientos globalistas ¿y dónde se encuentran? pues si ustedes leen toda la literatura del World Economic Forum o encuentran que está calcado o viceversa todos los Sustainable Development Goals los objetivos de desarrollo sostenible también mencionan al World Economic Forum trabajan juntos de ahí que se vea esa alianza homogénea pro globalista institucional todopoderosa digo todopoderosa porque ya vieron quienes están detrás de este movimiento incluyendo la iglesia católica muchísimos gobiernos que ya han sido cooptados esto está pasando ante nuestros propios ojos y leyendo precisamente sobre el multilateralismo vi una conferencia de la directora de la oficina de Naciones Unidas en Ginebra donde coincide básicamente el lenguaje es prácticamente idéntico build back better hay que reconstruir mejor es una oportunidad única la pandemia para poder reimaginar y resetear el mundo y ahí nos lleva a una especie de multilateralismo muy especial y de eso voy a hablar dentro de un momento antes de hablar de eso miremos la carta de las Naciones Unidas porque bueno quieren construir un nuevo mundo con base en la estructura de las Naciones Unidas actual pero son efectivas las Naciones Unidas actuales esa maquinaria funciona está cumpliendo con esa misión y esa visión que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial donde había mucho más unión entre los países por la calamidad que acababa de acontecer ahora los países no están tan unidos y como ven ahí se trata de países que fomentan la paz que respetan los derechos ahora miren el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas están prácticamente todos China, Arabia Saudita Zimbabue todos los países que no sé si Siria está pero en todo caso hay una lista larga de países que violan los derechos humanos entonces esa membresía de alguna manera se ha degenerado y ahora por defender este plan que es mucho más amplio se olvida de la raíz misma de la creación de los Estados Unidos que es la defensa de la democracia y de el orden liberal internacional así es pues están perdiendo pero esto es lo que hay por detrás además de la no intervención entre los principios de Naciones Unidas está y esto es clave en términos de nacionalismo y globalismo la no intervención en asuntos de política interna de los países ¿qué vemos? vemos el pacto global de inmigración un instrumento globalista por definición aprobado en Marrakech el global compact que tal vez pocos conocen el global compact reúne a todas las compañías del mundo y métanse en el website y miren y busquen su país Colombia Perú Argentina España lo que quieran y vean qué empresas están vinculadas la ONU ha estado vinculando al sector privado de manera muy sutil desde hace más de 20 años y hoy en día pues ahora encaja todo estos global compacts tanto de inmigración como empresarial o otros acuerdos ambientales como el acuerdo de escaso que básicamente le sustraen soberanía a las naciones y algunas decisiones ya se toman a nivel global después tenemos la China pasó rápidamente y su proyecto hegemónico un proyecto que está avanzando a una velocidad bárbara creo que fue Javier el que mencionó un crecimiento del 18% eso lo publicó el Wall Street Journal del 18% imagínense si se mantiene un crecimiento del 18% durante largo tiempo pues China será el doble de lo que es dentro de un año o dos años esto es una cosa monstruosa en términos de crecimiento económico y también monstruosa en términos de sus ambiciones y monstruosas China es una cultura largoplacista y sabía dónde iba a estar de una manera u otra desde la época de Deng Xiaoping por lo menos en términos de apertura económica pero además con la tecnología y habiendo adoptado habiendo aprovechado esa evolución tecnológica durante los últimos 10-20 años hoy es una potencia tecnológica pues ha logrado obviamente una un ascenso vertiginoso aquí a la derecha vemos como China comienza en los años 90 a crecer llega a los 2030 y esto es una proyección esta proyección ya va a cambiar el COVID ha cambiado todo y vemos la China de antes y la China de hoy con un Shanghai vibrante ahí estaba viendo una revista sobre la exposición de autos de Shanghai y ya el mercado automotriz también ha sufrido mucho por el crecimiento industrial China tiene un proyecto que se llama la franja y ruta que emula la ruta de la seda del pasado y a pesar de que se lo ve ahí sobre todo sobre el continente europeo este está realmente a nivel mundial incluyendo América Latina hay muchos acuerdos que se firman China presta plata bilaterales que se firman en términos de multilateralismo mientras que promueve el multilateralismo en principio realmente a través de esta ruta de la seda lo que se establece son relaciones bilaterales muy estratégicas con los diferentes países donde además presta plata y se crea lo que se llama la gran trampa de la deuda como ha pasado en muchos países africanos yo estuve en Etiopía y vi la influencia de la China en Etiopía es una barbaridad todo se llama la autopista sinoetíope el centro sinoetíope etcétera etcétera y no es el único Sudán toda la parte setemprional del África básicamente conquistó el África con estos préstamos que en muchos casos endeudan a los países no pueden pagar y pierden inclusive su infraestructura como en el caso de Djibouti de Sri Lanka y de Venezuela por favor que le debe más de 60 mil millones de dólares a la China sus fuerzas militares han ido creciendo ya se sabe que la fuerza naval de la China es la más grande del mundo y mientras que Occidente se ocupaba de otros asuntos la China iba creciendo también en términos de poderío disuasivo como les dije grana grana intervención o grana sí intrusión en el mercado tecnológico que era primeramente europeo y americano y hoy había una dominación inclusive en los temas de 5G y otros sólo para ilustrar un poco lo que dijo Javier la vigilancia es un hecho China tiene lo que se llama el sistema de crédito social donde saben exactamente qué es lo que usted hace qué es lo que usted compra con quién habla qué libro leyó etcétera etcétera es un hecho no es ninguna cosa utópica ni estópica y como decía Miklos el que no cree que la tecnología ya puede hacer estas cosas pues está muy equivocado el sistema de crédito social el otro día vi un video de una niña que lo usaba una china y estaba muy contento y en toda modernidad cogía un carro de la calle lo prendía tengo puntos para este carro iba al supermercado tengo puntos para esto y al final decía pero no se porte mal porque le quitan los puntos básicamente esto es una manipulación y un control tecnológico de cada una de nuestras vidas que ya está ocurriendo y que cada vez se acerca más entre China se acerca más a nosotros que ya ocurre cada que miramos estos teléfonos celulares está todo lo del mundo de los algoritmos etcétera en el cual no tenemos tiempo de declarar y acerquémonos a América Latina porque el globalismo desafortunadamente en su esfuerzo de acabar con Occidente de acabar con los Estados Unidos dentro del marco también de la alianza de la izquierda internacional y debido a las enormes ganancias se ha aliado de facto con el crimen transnacional organizado que es lo que más nos afecta aquí en nuestra región el crimen transnacional organizado es un fenómeno que pocos conocen TOC Transnational Organized Crime que fue o que es en la estrategia de defensa de los Estados Unidos una de las dos prioridades fuera de sus fronteras entre las cuales está el yihadismo y el TOC el crimen transnacional organizado aquí ven un mapa muy escueto de sus rutas de todo el tipo de comercio en el cual se involucran la droga siempre el primero pero obviamente las armas la minería ilegal el tráfico de seres humanos y crecientemente la guerra cibernética el hecho es que tenemos en América Latina una gran plataforma organizada desde México hasta a la Patagonia diría yo pero sobre todo en Venezuela Ecuador y Colombia y obviamente en Centroamérica en gran medida veamos las cifras el crimen transnacional organizado tiene una cifra de 2.2 trillones de dólares anuales ¿no es cierto? de esos tenemos una cifra de casi 600 millones hay un margen 600 mil millones de dólares es que usted lo pone en perspectiva el PIB de Colombia creo que están 330 mil millones de dólares el doble del PIB de Colombia es un estado paralelo pero que actúa por fuera de las reglas y que está envenenando América Latina hasta lo más profundo de su ser y tenemos la infame cocaína y quiero recalcar que más que un problema de consumo más que un problema de salud pública se trata de un problema de corrupción institucional de corrupción de partidos políticos de corrupción de sociedad y por qué digo que la droga no crece sola porque este es uno de los temas que el globalismo empuja el de la legalización de la droga y hemos visto esa droga crecer de manera como dije antes vertiginosa durante los últimos años esto no ha sido gratuito esta droga sigue creciendo todavía en Colombia no se ha empezado a fumigar con cantidad de lobbies obviamente que también están respaldados por estas organizaciones globales ambientalistas para que el bifosato no se use a pesar de que se usa la papa y en otras cosas etcétera yo creo que muchos ya deben conocer el debate y se empieza a multiplicar esa droga de una manera pero bárbara ¿no es cierto? las cifras de droga en los últimos años y vemos cómo coincide en el gráfico de la derecha con el proceso de paz de Colombia ¿sí? se multiplican y no solo en Colombia ahora estamos viéndolo en Perú en Bolivia miren la gráfica de abajo estamos en un en récords ¿no es cierto? en términos de cocaína pero también del otro lado del mundo en términos de heroína y también en Europa en términos de metanfetaminas es un mercado tan tan profitable o tan de tantas ganancias que difícilmente puede no influenciar en todos los en todos los procesos políticos sociales institucionales y obviamente del crimen mismo en América Latina en toda la región de América Latina aquí vemos las coincidencias ¿no es cierto? las zonas donde crece droga en Colombia en más oscuro y las zonas de la presencia de las FARC y ELN en más oscuro obviamente hay un control por parte de carteles y grandes presencias de carteles mexicanos también hay una industria gigantesca que no vemos porque hace parte de esa globalización subterránea a veces pienso en las alcantarillas ¿quién me gustaría meterse en una alcantarilla y ver qué es lo que pasa allá abajo? no vemos lo que pasa pero debe ser espantoso lo que pasa aquí es espantoso y le echamos la culpa a todo aquí en Colombia no ahora con estas revueltas es culpa de Petro es culpa de Uribe nunca parece que se les olvidó que somos el ombligo de la droga del mundo y por ende del crimen transnacional organizado con miles de millones de dólares entrando en nuestras economías y corrompiendo los sistemas políticos sociales y culturales aquí vemos que además no solo han crecido las hectáreas de droga pero ha crecido también la productividad porque si hubo por ejemplo una reducción de hectáreas del año pasado pero se produjeron más toneladas de cocaína porque también hay mucha ciencia y mucha tecnología invertida por parte de los grupos de crimen transnacional organizado en el tráfico de drogas y otro tipo de actividades criminales como las que mostré aquí lo que tenemos en el caso de Colombia Venezuela y Ecuador es una multinacional de la cocaína Colombia la produce Venezuela la exporta Ecuador la exporta Ecuador se convirtió en una plataforma por donde corren creo que son 11 mil o 12 mil millones de dólares anuales de droga que transitan hacia Centroamérica obviamente recorrida por los carteles mexicanos y eso sube ahí ven a la derecha la cantidad de rutas que se han hecho en un periodo de un año desde las costas ecuatorianas que son las mismas costas nuestras de Tumaco Buenaventura donde se concentra la droga se preguntan a veces por qué Cali está tan mal es que si ustedes ven el mundo entero y les dicen encuentre un lunar donde está la mayor cantidad de cocaína del mundo y de todos los carteles pues es el valle del Cauca y el sur de Colombia ¿qué quieren? ¿qué quieren? que salgan rosas y margaritas a veces aquí nunca marchan contra la cocaína contra la droga marchan solo contra sus síntomas la corrupción los líderes sociales que mueren etc ahogados en cocaína rutas del Caribe por donde están saliendo drogas hacia los Estados Unidos pero sobre todo hacia el África contaminando toda el África yo fui director en Senegal y vi con el director de Naciones Unidas contra las drogas de UNODC aviones aterrizando en la región piloteados por venezolanos mercancía colombiana este es un tránsito permanente y todo este dinero que está saliendo de este de este tráfico está financiando precisamente la destrucción de nuestras democracias la destrucción es decir es un enorme factor contribuyente a los planes que tienen estas élites que se benefician como verán inclusive directamente de este tipo de tráfico después nos preguntamos como les digo por qué será por qué será miren las cifras de mortal de homicidios en el mundo siempre que hay cifras de homicidios en el mundo las 10 primeras ciudades son centroamericanas o del norte de Sudamérica etc etc qué será cuál será la diferencia deben ser las margaritas seguramente y hay dos factores importantes aquí que si me quiero mencionar lo había hecho en un video anteriormente pero se me hace claro por qué ha progresado la droga también en esta región como arma revolucionaria el propio Pidel mencionó que ese negocio de la droga podía contribuir a la revolución y también como negocio porque es un negocio fenomenal para Fidel el narcotráfico era sobre todo un arma de lucha revolucionaria más que un medio para ganar dinero el hecho es que esta industria ha sido beneficiada en la parte por esos actores del foro de Sao Pablo que está compuesto por ideólogos de izquierda pero también por muchos miembros del crimen organizado per se el propio Dios Dado Cabello y otros tenemos entonces esta básicamente esta este cerrar de ojos ante el crecimiento de droga durante el gobierno de Juan Manuel Santos la cosa no ha cambiado mucho durante este gobierno como les digo Perú siguen creciendo los campos de coca Bolivia la industria sigue creciendo y quien define las políticas internacionales de drogas y llegamos a nuestro amigo Soros Joel Soros Soros crea en los años 90 el Global Commission on Drug Policy donde participan muchos expresidentes líderes de negocios como como ven ahí el propio Branson de Virgin Records también hace parte el expresidente César Gaviria Fernando Enrique Cardoso Ernesto Zedillo y Juan Manuel Santos que también hace parte quien es quien propone la legalización quien interviene directamente en las decisiones globales las decisiones globales se toman en principio en el Senado de las Naciones Unidas pero con una intervención prácticamente directa del Open Society Foundations de George Soros en síntesis el Open Society Foundations maneja prácticamente todos los foros que discuten las políticas de drogas y promueve la legalización y la legalización puede que sea una solución esa no es la discusión que deberíamos tener acá la vamos a tener y hay que tenerla puede ser o no la solución el problema es quien gana de esta legalización y llegamos al negocio para que entendamos por qué estamos en donde estamos en Colombia y en gran parte en América Latina con este crecimiento exacerbado de la droga en los años 80-90 Soros ya empieza a invertir en la legalización de la marihuana y durante estos 20 años se fue ablandando el tema ablandando el tema dañina o no y no estoy entrando en ese tipo de juicio pero básicamente hoy en día es legal en Canadá y a qué nos enfrentamos hoy o a qué se enfrentan o de qué goza Soros nada más y nada menos de un mercado de en el 2025 proyectado a 150 mil a 146 mil millones de dólares la mayoría de las compañías que tienen que que invierten en el cannabis de América Latina son canadienses es una inversión de negocios por eso les digo que ese debate de la legalización lejos de ser por el bien común o por o por el bien de la humanidad tiene un negocio fenomenal y esta es la marihuana imagínense lo que sería la cocaína ya mencionó creo que también fue Javier y propio Soros está promoviendo con Santos a través del Open Society Foundations y del Crisis Group que vamos a ver ahora esa industrialización de la coca el mercado de la cocaína legal es un mercado incalculable la cocaína es considerada por la asociación de otorrimonaringólogos de Estados Unidos como uno de los anestésicos más efectivos o el más efectivo entre muchos otros usos y obviamente si la legalizamos pues ya habrá gente que habrá invertido como en el caso de la marihuana y seguiremos de cantera del mundo y que es el grupo de crisis ese otro órgano que maneja de las organizaciones de Soros que maneja en gran parte lo que está pasando con el proceso de paz en Colombia que interviene permanentemente pueden ver opiniones publicadas por el propio Open Society de lo que hay que hacer o no hay que hacer con las drogas que si el glifosato no o el glifosato sí y este grupo del cual también hace parte Juan Manuel Santos fue visitado por el presidente Duque en su primera visita a Bruselas recién posesionado fue a hablar ante la Unión Europea y su automóvil paró en el Crisis Group a rendir cuentas después de que le había dicho a Colombia que el proceso de paz y el acuerdo de paz era un desastre fue a comprometerse diciéndole al grupo de Soros directamente Crisis Group sobre el cual leí un artículo impresionante sobre la influencia que tienen no solo en Colombia en más de 80 países a rendirle cuentas en el sentido de que el proceso de paz no se iba a interrumpir que ustedes simplemente saquen sus conclusiones lo que tenemos a mi modo de ver en este sentido y lo que explica el hecho de que ese acuerdo de paz siga tan vigente es esa legitimación de la tanto como arma revolucionaria por un lado como lo que se viene porque eso de la legalización vendrá mucho más rápido un gobierno Trump hubiera sido muy difícil un gobierno Biden que es básicamente que lo respalda o yo no sé si es más bien al contrario él lo respalda a ellos Soros Gates la Ford Foundation la Rockefeller Foundation todos los que vimos obviamente son ellos que están en pro de este de este gran paso termino aquí y déjame y quedo a sus órdenes muchas gracias Omar nos has ilustrado muy bien de todo el tema geopolítico y todo lo que hay fuera que a veces es importante que nos pasa mucho en nuestros países es que como que miramos mucho hacia adentro como de la parroquia como llaman y nos cuesta trabajo entender que todo lo que pasa afuera nos impacta entonces eso es muy importante que que todos pues los los que están asistiendo y todos los que estamos en esto entendamos mucho eso que tenemos que mirar hacia afuera a lo que está pasando porque todo eso nos va impactando finalmente aquí la intención es tener un pues una una globalización del poder y que como lo dijo Javier esta mañana claramente pues los estados practicantes cada día van a dejar de ser soberanos entonces tenemos que entender que es lo que pasa afuera nos impacta en cosas concretas como todo lo que tú has planteado me parece que eso es muy importante bueno Nady por favor entonces aquí te dejo a tu entrevistado gracias Ángela Omar que gusto y que interesante tu charla a mí me llama la atención y bueno también algunas de las inquietudes que están por acá es la relación que existe de China tú nos decías en un principio China estuvo por ahí infiltrado en el World Economic Forum y que cuál es esta relación o sea nos hablas de esta infiltración como invitado especial incluso y cuál es entonces esta relación de China porque yo también viviendo en Estados Unidos lo que veo es que hay una tendencia de mientras Trump combatía constantemente el gobierno de China este nuevo gobierno hay una cierta amistad pareciera entre China entonces si nos puedes explicar un poquito más como esta relación primero de China con este globalismo entrando a estos foros mundiales ¿no? cuando al otro a la parte oriental que nadie está tocando y por el otro lado bueno eso también pues si existe alguna relación sin ser conspiracionista pero alguna relación o cuál sería el interés también del gobierno de Estados Unidos con China tal vez es solo mi percepción pero me gustaría saber como tu opinión a ese respecto gracias mira yo creo que lo que primero hay que pensar es en el común denominador ese común cuando estaba Trump en el poder China y el globalismo China y el World Economic Forum tenían un enemigo común que era ese obstáculo ¿cierto? para China en su lucha hegemónica para el World Economic Forum en su plan del Great Reset básicamente para llamarlo así en el momento en que cae Trump obviamente entra un presidente globalista creo que lo vimos en las diapositivas el propio Biden tiene un centro de estudio del globalismo y pues se abren las puertas ya el enemigo común cayó ahora esa enemistad entre China y Estados Unidos sí desde el punto de vista comercial sigue habiendo competencias sin duda alguna pero las trabas que le había puesto Trump a China eran mucho más grandes los institutos Confucio los había cerrado había estudiado la penetración china en las universidades había básicamente parado la intromisión china a través del 5G que lo hizo Gran Bretaña también ¿no es cierto? eso para ahora China tiene tiene tanto espacio ahora que inclusive es curioso como ahora está diciendo mire si el que quiere negociar con nosotros eso no lo podría hacer en la edad Trump el que quiere negociar con nosotros no puede mencionar ningún tipo de violación de derechos humanos en nuestro territorio ese es el punto de partida así vayan a negociar una taza de café ¿no es cierto? entonces ya no se puede mencionar a los ugros de Xinjiang ni a la persecución de católicos etcétera etcétera o sea que China tiene el campo abierto en este momento y la invitación de honor más que intrusión diría yo invitación de honor de Xi Jinping es preocupante porque al final caos si uno vincula lo que mencionó Miklos y algunas cosas de las que mencionó Javier también en términos de control a través de una tecnocracia ¿no es cierto? pues la China es un ejemplo ¿no es cierto? y el propio Soros ha mencionado a la China como un ejemplo y un líder de la globalización es más hubo un video muy curioso del 2016 del World Economic Forum donde salen los ocho principios de los ocho ocho miradas al futuro una cosa así que sacó la ministra de ambiente de Dinamarca que fue muy criticada donde dice yo no poseeré nada en el futuro y seré feliz una serie de cosas bastante chocantes ¿no es cierto? pero una de las cosas que menciona es Estados Unidos no será la gran potencia serán otros países lo dicen explícitamente busquen el video ¿no es cierto? como dijeron varios de los participantes busquen ¿no es cierto? curiosidad las cosas están ahí están en el web eso se trata un poco de curiosidad aunque no hay curiosidad pues obviamente es muy difícil enterarse entonces por eso mostré al principio esos dos grandes polos por los cuales estamos siendo amenazados y como se amalgaman en el World Economic Forum ¿no es cierto? por un lado Occidente sobre todo es el que quiere este mundo globalista a mí me parece que por ejemplo los cambios religiosos en la India van a ser muy difíciles ¿no es cierto? Occidente es más blando es más susceptible a cambios que lo que es una India milenaria ¿no es cierto? y de China no nos ocupamos porque ya está controlada pero Asia es muy diferente a América Latina en ese sentido y el hemisferio el hemisferio occidental y sobre todo América Latina porque además de ser joven ¿no es cierto? tenemos que 300 añitos de historia ¿no es cierto? de esa historia moderna somos niveles de pobreza muy altos y una susceptibilidad a cualquier tipo de presión que nos ponen desde afuera agregando en el periodo el fenómeno de prensa y de información que nos tiene obviamente totalmente cooptados claro Omar de hecho cuando mencionas a América Latina lo que yo observo es que justamente estos organismos multilaterales tienen como muy puestos sus ojos en la región ¿no? o sea sobre todo en Latinoamérica en África en ciertas regiones pero Latinoamérica definitivamente es como una de ellas yo ahorita en un seguimiento que estoy en la organización de Estados Americanos veo como lo que tú nos compartías de los fondos ¿no? como es Soros quien están poniendo dinero en estas organizaciones incluso y una locura pero si uno como tú dices curiosidad un poco y ves el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos España le da un dinero para que haga específicamente casos sobre orientación sexual e identidad de género la información es pública y nadie dice nada ¿no? nadie lo lee en principio ese es el gran problema ¿y cómo estás? perdón estos países como la intromisión no nos imaginamos hasta qué punto ha llegado incluso ahorita en este momento se está tratando de negociar una carta interamericana para los empresarios que implica el meterse ya en las políticas del empresario bajo la excusa de los derechos humanos ¿no? el respeto de los derechos humanos entonces se ve o pareciera que bueno estos organismos multilaterales están definitivamente rendidos ante estas élites ¿no? ahora casi podemos decir y tú me corriges si me equivoco pero casi que son los dueños de estos organismos multilaterales como decía un medio para imponer toda esta agenda a aquellos países que bueno todavía no estamos completamente inmersos en los antivalores que ellos necesitan imponer para lograr la conquista total de alguna manera sí y ese multilateralismo qué pena si puedo un momentico lo proponen lo pintan también en esos términos románticos como todo lo demás ya lo han mencionado varios ¿no es cierto? igualdad equidad etcétera entonces dicen las reuniones de la ONU que de Ginebra estaba viendo que dice todos están de acuerdo en la necesidad de cooperación yo creo que todos todos estamos de acuerdo no se trata de cómo de cooperar o no sino de cómo cooperar entonces ese multilateralismo que proponen que ya se aleja de ese respeto de la soberanía de las naciones y viola esa no intervención en la soberanía de los países es el instrumento perfecto para lo que ellos quieren establecer como un gobierno global entonces cuando ustedes dicen y todos van a decir todos los presidentes hay que apoyar y crear la alianza para el multilateralismo con el apoyo de Francia y de Alemania y Merkel dijo tiene que haber un espíritu multilateral pero no dijo cómo el multilateralismo per se y la cooperación per se no es buena porque eso tiene que estar acompañado por valores por direcciones etcétera y estamos viendo que están introduciendo nuevos valores nuevas políticas más liberales todo lo que hemos oído durante el día y de ahí y vemos el papel de la OMS no podemos dejar de mencionarlo no es cierto durante los últimos tiempos donde muy desafortunadamente ha contribuido a esta desinformación de la situación tan espantosa en que estamos claro y por alguna bueno hay muchas preguntas pero una de las preguntas que tenemos por resaltar es también interesante porque hablando justamente de América Latina y está estos esfuerzos por acabar con esta soberanía y por tanto gobernarlo todo ¿cuál es entonces esta relación entre el foro de Sao Paulo y este globalismo que está promoviendo en el mundo? Pues mira yo creo que el vínculo el vínculo es casi natural en el sentido de que la izquierda internacional es la que está detrás del globalismo dicen que eso ese debate ideológico y ese debate ideológico dentro del espectro clásico de izquierda a derecha es muy es muy inocuo de alguna manera porque está el globalismo está por encima de la izquierda y la derecha a pesar de que el corte de sus propuestas económicas políticas sea de corte socialista pero es más una tecnocracia de control ¿no es cierto? las etiquetas a veces son muy muy engañosas yo creo pero y obviamente ese mismo denominador común que te mencioné entre China el World Economic Forum lo tiene aquí el foro de Sao Paulo que era contra el imperio ¿no es cierto? de la época de Chávez como si todavía existiera el Che Guevara ¿no es cierto? entonces mientras que nos distrajeron con el Che Guevara y el imperio y el imperio y el imperio se nos metió China y se nos metió todo el mundo acá ¿no es cierto? mientras que los jóvenes siguen hablando y siguen hablando todavía del imperialismo americano los imperios tienen que ser imperialistas y no no son imperios ¿no es cierto? esa es la naturaleza intrínseca del imperio la expansión ¿no es cierto? o sea si hubo un imperio americano eso ha cambiado muchísimo ha cambiado muchísimo y con China creciendo al 18% yo creo que es hora de ponerse a estudiar mandarín para morirse aprendiendo sabiendo por lo menos la mitad de lo que está pasando eso es lo que muy bien y también ya por último como para concluir y un poco siguiendo la invitación de Miklos él nos decía bueno hay que informarse ¿no? y tú nos decías un poco lo mismo hay que ser curiosos y buscar y no quedarse únicamente con lo que nos presentan pero por otro lado nos presentabas por ejemplo alguno de los medios como también tenemos como los extremos ¿no? o sea los que están todo con la izquierda y los que están todo con la derecha entonces ¿cómo lograr un balance discernir esa información para que tampoco vayamos a los extremos y que tengamos como realmente una visión objetiva para poder seguir desde nuestros campos pues trabajando y sobre todo alertándonos y estando al tanto de lo que está pasando para cuidar a nuestras familias para operar de la manera posible por nuestros países etcétera sí muy buena yo creo que lo primero es primero el primer paso es entender que hay una arquitectura por detrás monopólica de manipulación ¿no es cierto? ya lo hemos visto lo han mostrado explícitamente con la censura en Twitter de personajes políticos etcétera eso hay que tenerlo en cuenta ahora suscribirse a seminarios como este ¿no es cierto? ver otras otras fuentes de información pero si uno no está consciente de ese monopolio pues no va a acudir a estas otras fuentes que no hacen parte del monopolio eso es muy importante conocer la arquitectura ahora entender también que todos los temas están dentro de esa agenda la caída de Trump y la censura de Twitter por ejemplo a Trump y ahora aquí en Colombia también también esos mismos aparatos de censura son los que censuraron a los médicos que hablaron sobre el COVID en contra de los lineamientos de la OMS ¿no es cierto? y eso demuestra la comunalidad y la relación que tiene lo uno con lo otro ahora ¿qué más hacer? yo creo que básicamente lo que tenemos que hacer es estar conscientes conscientes además yo le hablo mucho a mis hijos de los algoritmos ahora que estuve la cuestión de Colombia o que está todavía la cuestión como está candente entonces llega y mira mira esto que le hizo el policía al otro pero no ha salido nada de lo otro y me dice no, no hemos visto los algoritmos en plena acción ¿no es cierto? filtrando las comunicaciones yo siempre me menciono a Zeynep Tufeki un personaje turco una mujer turca que estudia la relación entre la inteligencia artificial y el ser humano ¿no es cierto? las nuevas redes etcétera y cuando uno ve la función de los algoritmos y su influencia en la opinión de todos pero sobre todo de los jóvenes ¿no es cierto? que son tan fácilmente influenciables que seguían como dijo por las emociones y no por la racionalidad pues es fatal yo creo que se trata de comenzar por ahí es el primer paso que entiendan que hay una arquitectura dada y que el mundo no es el de Alicia en el país de las maravillas donde la información se distribuye simplemente por algoritmos sanos bien intencionados ¿no es cierto? y que distribuyen por el network efecto como le quieran llamar Omar pues muchísimas gracias la verdad a mí me quedo también como con eso me llama pensando en esto último que tú decías nada más de los algoritmos impresionante también por ejemplo este consejo de Facebook que ahora es el que supuestamente para hacerlo democrático aparentar democrático es quienes toman las decisiones de que si se dice y que no se dice realmente es muy preocupante los extremos a los que hemos llegado en los que se está censurando al presidente del país más poderoso del mundo que se censuró que nos espera a nosotros pero bueno ante todo esto pues eso como decíamos informarnos seguir adelante porque algo habrá que hacer no nos podemos quedar con manos cruzadas y yo creo que la primera el primer ámbito que nos toca pues está a nuestros alrededores nuestras familias yo creo que los hijos todo el mundo ahorita está en una composición terrible que bueno pues hay que informarse hay que saber muchísimas gracias Omar por habernos muy ilustrativo muchas gracias y un gusto haber estado contigo igualmente encantado muchas gracias a todos los que escucharon por favor gracias gracias Omar